¡Viva la independencia! Disminuyen las quejas en contra de policías municipales de Ciudad Valles ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los que encabezan la lista. Por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias e intromisión sin ninguna orden a domicilios particulares, se centra la mayoría de las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de elementos de seguridad pública. Y el mayor número de denuncias son contra los policías estatales, que ocupan el primer lugar, de acuerdo a la información dada a conocer por la titular de la segunda visitaduría, Elvirio Avigiano Guerra. En tan solo tres meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha recibido un total de 13 quejas. De estas, fueron seis en junio, el mismo número en julio, y una en lo que va de este mes de septiembre. Con información de Magui López, El Mañana Multimedios. Magui López, El Mañana Multimedios.